Bueno aquí estamos en la cuesta de Barcelona necesitamos pasando esto y después vamos a Tomballo y después vamos a por Mamarca Miren de bonito que vamos a hacer ver la nube ¿En la nube sería esa gana? Si, una nube Mira la nube Nubes bajas Miren que lindo, mira la nubechita Más nubes todavía Cuando llegamos por Mamarca ahora tengo que ubicar los locos donde están supuestamente en la garita Esperando Ahí te pongo a Mamarca En el cerrito No cerrito Sorry GPS Bueno yo estoy acá, le mandé un mensaje al loco me dijo que tengo que esperar en la garita Todavía no llega nadie me ticando el frío Encima soy tan paloma que salí tan así dormido de mi casa y me volví una mochila y una bolsita tengo que llevar todo Seguro soy una caga de risa Chupé la verga Ya estoy acá Siento adelante Está todo atrás Bueno chicos, ya estoy acá me hicieron firmar un papel que es un tipo precontrato que no tengo que mostrar confidencialidad del lugar este que van a hacer así que no puedo mostrar mucho Lo que sí te voy a probar el vestuario ahora con ropa Bueno acá por lo menos ya me hice un amiguito Julián Crack de Tilcara Bogro Amiguito Falto el colegio el cumpa ese de mañana y tarde ahí quedó No, Pota dice que no puedo mostrar mucho así que no voy a mostrar así un par de cosas como tenemos con el vestuario cosas así pero no más de eso no Bueno chiquilla me falta poco para que entro yo al vestuario vamos a ver que me visten como me visten esto más o menos acá van a grabar Bueno China ya me han cago a pedo me quería cambiar un día acá frente y la chica y me quería sacarse de la remera nomás pero me dicen que tengo que ir a meterme un gaseo y que sensible me han hecho poner zapatito dice que mi jean está bien así que bueno ya le muestro como quedó bueno me han hecho poner camisita acá y nada me han hecho poner zapatito estoy con los pibes acá mira el cumpita que le da ahí el cumpita de tumba ya los pibes mira los zapatitos yo soy de zapatilla me siento herrera usando zapatos acá me han hecho poner mi ropita en eso me mando un numerito para que lo retire así están haciendo con la ropa de todos lo único que agradezco que está lindo el día y está haciendo calorcito tipo está con camisa tranquilo aunque me siento herrera con camisa ahora tengo que ir a hacer maquillaje no sé que me queden herrera mi carita hermosa pero bueno tengo que ir bueno me han visto cago de de fuego mando un saquito y me han puesto este botón acá que no me gusta me siento recontra viejo y elegante si la ve no me gusta bueno me han tenido piedra me han hecho abrir el botoncito así que bueno el día del momento la verdad ya falta poquito vamos a otra parte ya se me va el video vamos a ver